¡Suscríbete! Sabotearé un embestidor. Iré en silencio o asustaré al rebaño. ¡Suscríbete! 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 me han visto. Luz va al día. El último lugar del solminio antes del oeste prohibido. Un cuerno, Karcha. Quizá Indy debería ver quién está armando a ti. También puedo reabastecerme en el alijo. Quizá... Ah, Redentora. Dime, ¿por casualidad buscas pasaje a la Tierra de Nadie? Tal vez. ¿Por qué lo preguntas? Ah, bueno, por decirlo claro. Hay tesoros al oeste. Chatarra por reclamar y metal antiguo. Y tengo una robusta banda de saqueadores que conocen esas tierras. ¿No teméis a los Tenak? Nos aterran, pero llevo casi todo mi negocio en Tierra de Nadie. Por eso de ser territorio neutral. Luz va al día es nuestro puerto de entrada. Cuando no cierran las puertas por una embajada. ¿Es posible que tu llegada signifique que abrirán pronto? Mi negocio no se detiene, más quisiera. Quiero que se celebre esa embajada tanto como tú. Créeme, estoy en ello. Bueno es saberlo. Y... No nos olvides. Si consigues abrir el camino, nuestro campamento principal está justo pasada a Luzvaldía. Compraremos toda la chatarra que lleves. Y si buscas piezas de máquinas, tenemos las mejores del oeste. Garantizado. Muy bien. Entonces luego. Si consigues que abran las puñeteras puertas. No soy la única que quiere abrir esas puertas. Ahí está Eren. Y... ha bebido un poco. ¡Redentora, ayúdame! No te pongas una vida. ¡Redentora! Ya te pasa. Porque eso es lo que sea. No, 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 no. Eres... mi última esperanza. Conover. Es la Redentora de Meridian, no la tuya. Prefiero... Aloy. ¿Qué quieres? Por favor, nadie me hace caso. Pero los Eclipse... están en la intimidación. ¿En serio, Conover? Aloy los ha derrotado. No la molestes con esa monserga. Habrán huido al oeste tras la Batalla de la Ardiente. Vi a uno de nuestros centinelas, Larubic, reuniéndose con uno. Quise espiarlos, pero me vieron. Y Larubic intentó matarme. Yo... lo maté. Era él o yo. Por desgracia, no hay pruebas sólidas que vinculen a Larubic con los Eclipse. Y como Conover no niega haber matado a su compañero, Nozar lo condenó a muerte. ¿Cómo sabes que Larubic colaboraba con los Eclipse? Bueno, estaban demasiado lejos. Pero oí a ambos decir la palabra Eclipse. No es la excusa más insólita que he oído. Pero casi. Culpar a los Eclipse es la vía fácil para eludir la pena de muerte. Si he de morir, que así sea. Pero si ignoramos esta amenaza, van a morir muchos más. Cuando espiaste la reunión, ¿no escuchaste nada más sobre sus planes? No. Pero el claro donde se vieron está Aleste cruzando el río. Un puñado de soldados ya ha investigado Conover. Allí no hay nada. Puedo ver cosas que otros no. Si hay Eclipse en la intimidación, los hallaré. Gracias, Aloy. Que el sol bendiga tu búsqueda. Tranquilo, soldado. Alégrate, Pajib. Un grueso... ¿Estás al mando de este lugar? Ah, lo siento. No. Habla con el comandante Nozar. Yo soy Laguan, el segundo al mando. Bueno, ¿qué trae a Aloy de los Nora a Luz Valdía? Vengo por la embajada. Necesito que se celebre para poder ir al oeste. Y ahora que Boadis el Estudioso está aquí, puede que por fin podamos empezar. Claro. Sí, el sacerdote sol. Llegó gritando y pataleando detrás de su escolta. Parece que le gustan sus pergamitos. Pero la embajada sigue retrasada. Nozar ha anunciado que estamos listos. Pero los mariscales no han hecho sonar su cuerno. Bueno, está bien. Entonces déjame pasar. Tenemos que ajustar cuentas. Seguro que sí. Pero no voy a poder. Son las órdenes. Las puertas suelen estar abiertas para quienes se atrevan a salir. Saqueadores Oseram, algunos desvergonzados Karya, pero nadie puede entrar ni salir antes de la embajada. Reabrirán cuando se hayan ido a los Tenak. ¿Dónde está ese comandante, Nozar? Si mantiene las puertas cerradas, lo convenceré para que las abra. Te llevaré con él, pero te lo debo advertir. Un comandante no rompe el protocolo, y menos en una situación tensa. Eso ya lo veremos. Por aquí. No hay nadie de brazos cruzados. Los Tenak arrasaron esto durante los asaltos rojos. Tras dos años de esfuerzo, aún queda mucho por hacer. Por el parón de cadena chirriante casi frenamos la reconstrucción. Pero dicen que cierta Nora los puso a trabajar. Yo solo les eché una mano. Sí, seguro que Ulgun te lo agradeció. aparta, soldado. Señor. El comandante, prepara. ¿Cómo vamos a tener una embajada con salvajes que ni siquiera gobiernan a los suyos? ¿Se puede esperar otra cosa de unos bárbaros? Ah, Aloy, ¿verdad? Sí, la misma que te despejó el valle. Esa, Aloy. Agradecemos tu ayuda. Nosotros sí estamos listos para la embajada. ¿No acabas de dar la señal? Ambas tribus deben indicar que están listos. Esperaremos hasta que los salvajes toquen sus cuernos. Sí, pues igual que los primeros. Cállate. ¿Por qué el retraso? La tribu de los Tenat la componen tres clanes. ¿Cuántos estandartes ves? ¿Te limitas a esperar? Averigua qué pasa. Esto no es un rincón perdido del salvaje este del que vienes, Nora. Es el oeste prohibido. Si no te gusta, vuelve a Meridian. Presenta una queja. ¿Te refieres a la Meridian que salvé? Eso es. Nadie atravesará la puerta hasta que llegue el tercer clan y los Tenat hagan sonar su cuarto. Ni siquiera la Redentora de Meridian. gracias, pero ya he esperado bastante. Debo seguir. De ninguna manera. Esta embajada depende de una estricta fidelidad. Nada. De eso nada. Sigue repitiéndolo. Tiene una máquina con alguien encima. Vale. Abre la puerta, por favor. No dejéis que cruce esa puerta. Es una orden directa. Lo siento, no puedo. Lo pido por las buenas. Eh, Parlo. Hola, Meridian. ¿Qué pasa? Lo de siempre. Aloy quiere algo y alguien intenta impedírselo. Es inútil. Se acabó. Arrestadla. Quiero verte intentarlo. Fuego de apoyo cargado y listo. Eh, Nozar. Bastardo idiota. ¿Crees que tienes autoridad para cerrarle esa puerta en la cara a la Redentora de Meridian? ¿Qué crees que hará el rey Solabad cuando se entere de lo que has hecho? ¿Ascenderte? ¡Ja! Dejadla pasar, chicos. Por salvar el mundo. ¿No te dejaste nada en Meridian? Mira, Parlo. No importa. He llegado a tiempo. Esa tribu que ha mencionado Marat lo es Tenak. ¿Necesitamos su permiso para ir al oeste? Estaría bien que no intentaran matarme constantemente. Pero la embajada aún no está en marcha. ¿Vamos a irrumpir sin más? Basta de política y de retrasos. Bueno, ahora al menos tienes refuerzos. Supongo. A ver qué tal nos va. esta es la frontera entre el este y el oeste. Si la cruzas, morirás. Un momento. Que haya calma. Nadie pisará el valle hasta que suene nuestra señal. Ese era nuestro acuerdo con los Karya. No soy Karya. Vine aquí por mi cuenta a pedir derecho de paso. Pero ellos te abrieron la puerta, ¿no es así? ¿Cuál es el propósito de esta afrenta? ¿Por qué envían a una niña? ¿Quieren negociar o no? Los Karya no son de fiar. Ya se sabe. Olvídate de los Karya. No tiene que ver con ellos. Debo ir al oeste a salvar vidas. Las vuestras también. La única vida que puedes salvar es la tuya. Date la vuelta. Ya. Espera. Al menos en algo dice la verdad. No es Karya. Es una Nora del salvaje este. Si su intención es salvar vidas, ¿no deberíamos escucharla? Hablaré con ella. ¿Un último favor para tu camarada mariscal antes de mi partida? Una intrépida Nora pelirroja. Tú debes de ser la llamada redentora de Meridian. Solo Aloy. Soy Fashab el obstinado. Fui alto mando Karya, el último del ejército de la luz crepuscular. ¿Eres Fashab? Abad me dio un mensaje para ti. Te espera en Meridian donde debes estar. Abad es muy educado. Siento aún más curiosidad por ti ahora que sé que cuentas con la confianza del Rey Sol. Pero asociarte de esa manera a los Karya podría jugar en tu contra aquí, como suele ocurrirme a mí. Ya lo has visto. Hay mucha tensión. La embajada es un asunto delicado. Van a devolverme al Solminio, un gesto con el que quizás se mitiguen algunos agravios. Y ahora llegas tú, inesperada. No he venido a causar problemas. Voy hacia el oeste. Si tú lo dices, quizás pueda ayudarte. Pero quiero saber por qué. Y alguna garantía de que no me voy a arrepentir. preguntaste por qué quería el paso. Te lo diré, pero no te gustará. Hace seis meses, el mundo casi se acaba en Meridian y esa amenaza persiste. Y cada día va a peor, a mucho peor. Se ve en las tormentas, en el agua contaminada y en las máquinas furiosas. La fuente de todo se ha ido al oeste. Y solo yo puedo detenerla. He visto las señales y me han llegado relatos de sucesos increíbles en Meridian. Una hueste de demonios diezmada por una campeona pelirroja. Me inclino a creerte. Tu rostro refleja la carga que soportas más que cualquiera de mis marcas. Te entrego esto como prueba de tu derecho a transitar por tierras Tenac. Para una empresa tan importante ¿solo sois dos? Acepta este consejo de un diplomático en potencia. Los aliados son esenciales. El jefe de carro conoce el oeste mejor que nadie. Él puede ayudarte. Puede resultar intimidante, pero no te dejes engañar. Es un hombre de honor. Ya veré si es preciso. Como veas, está en su palacio, llen de las montañas del suroeste. Dile que yo te envío y escuchará lo que... ¡Mirad! ¡El estandarte del cielo! ¡Mariscales! No fue fácil, pero vengo con el Clan del Cielo. ¿Y el comandante? No. Solo son unos pocos. Él aún no sabe que nos fuimos. Los estandartes de los clanes están juntos. Si hay menos del Clan del Cielo, mala suerte. Tienes razón. ¡Tocad el cuerno! ¿Qué es lo que ocurre? Hay Tenak que se oponen a la idea de hablar con los Karya, pero hay bastantes para empezar. Me pondré en marcha. No, los mariscales no te dejarán. Tendrás un salvo conducto tras la embajada. Los Karya han abierto las puertas. Es cierto que el Sol brilla sobre una tierra en guerra. También lo es que ilumina una tierra de paz. Hoy es un... ¡Porsión! ¡Oídme, mariscales! ¡Los que osáis llamar Ostenak! Regala el mayor error del jefe, Ekarro. Una enemiga la cual debió matar. ¿No habéis olvidado que nuestro pueblo nació regado en sangre? ¡La sangre de los Karya! Todo para acabar sometiéndoos ante un jefe que confabula con el enemigo. Ekarro nos ha traicionado. ¡Esta embajada es la prueba! ¡Y vosotros los mariscales sois sus cómplices! ¡Por tanto, os sentencio a todos a muerte! Harán falta algo más que vacuas amenazas para intimidarnos. ¡Exiliada! ¡Ah! 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 ¡Lanceros! ¡A formar! ¡Cabalgan sobre máquinas! ¿Cómo aprendieron a hacer eso? Silence. ¡Fashab! Ven con nosotros ahora o nunca! ¡Arqueros! ¡Temadlos a todos! ¡A cubierto! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Arqueros! ¡Que no avance! ¡Será a tu izquierdo! ¡A los Katia! ¡Están desatados! ¡No lo van a conseguir! ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! ¡Abrid las puertas! ¡Coyo! ¡Defended la posición! ¡Fuego, discreción! ¡No tengo línea! ¡Ah! ¡Abrid las puertas! ¿Qué ha pasado? ¿Ves algo? Solo quedamos nosotros. ¡Eh! ¡Baja y pelea, incondiciones! ¡Lanceros! ¡A por el centro! ¡Prepáraos! ¡No salgáis! ¡Arqueros en el risco! ¡Aquí vienen! ¡Ah! ¡Hombre abatido! ¡Dale! ¡Prueba de nuevo! ¡Molimoria! ¡Haloy! ¡Te paso munición! ¡Eso es! ¡Hey! ¡Prueba de nuevo! ¡No será una batalla digna de Serpano! ¡V esperado ya! ¡Suscríbete! 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 Solo quedamos tú y yo. ¡En peores nos hemos visto! ¡Suscríbete! ¡Para mí! ¡Suscríbete! ¡Encantisé説irá! ¡Encantérico! ¡Ya os pido ningún oído! ¡Toma munición! ¡Ese era el último disparo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Te toca! ¡Baja y enfréntate a mí! ¡No! ¡Fue un desafío honorable! ¡Te has ganado seguir viviendo! ¡Comaradas! ¡Recordad este día! ¡Habéis diezmado a los mariscales! ¡Masacrado a los Karya! ¡Y declarado la guerra a Ekarro! ¡Nos vamos! ¡Llevadlo al campamento! ¡Ya! ¡No! ¿Sobrevivirás? Vas a seguir sin mí, ¿verdad? Tendré que quedarme con Erend. Por ahora. ¡Vamos! ¡Te acompañaré al fuerte! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡No te tengo! Es hora de rapiñar. No creo que sea muy resistente, pero debería servirme para planear. No creo que sea muy resistente. Con suerte, el derecho de paso seguirá en vigor. En mi búsqueda cruzaré el territorio Tenac, si es preciso. Pues entonces te espera un largo camino. Esta no es más que la entrada al oeste prohibido. El dominio de los Tenac se extiende más allá de las montañas de Cantoyano, el hogar de la tribu Utaru. Esto no es territorio Tenac. Lo que hay ahí es tierra de nadie. En principio un lugar neutral, aunque está claro que Regala no lo ha respetado. Sus rebeldes llegaron del norte. Viendo las máquinas que montaban, habrán acampado por allí. Los rebeldes montaban en colmilludos. Como los que había en la intimidación. ¿Los rebeldes las metieron en la intimidación? ¿Cómo es eso posible? No lo sé. Pero habrá que investigarlo. A propósito, unos Karya y Oseram fueron allí antes de que se cerrara todo para la embajada. ¿Podrías ir allí a ver si están bien? Puedo echar un ojo. ¿Hay algún cuello largo por aquí? ¿Un cuello largo? Hay uno hacia allí, por la frontera Utaru. ¿Pero por qué? Es... difícil de explicar. Pero podré reconocer el terreno. Si tú lo dices, ¿quieres saber algo más antes de irte? Debo seguir mi camino. Te deseo suerte. Siempre tendrás las puertas abiertas si deseas volver. Y no te preocupes por tus amigos. Los curaremos. Gracias. Que el sol te guarde, Álvaro. Espero que halles lo que buscas. Lista para lo que me echen. Bueno, he aquí el oeste prohibido. Una nueva frontera inexplorada. Las coordenadas de la cuja deberían conducir hasta Silence y Hades. Incluso hasta... una copia de seguridad de Gaia. No lo tendré fácil ahí fuera. La plaga, las tormentas, los cabalgamáquinas de Regala. Tendré que sobreponerme el todo. Hallar el modo de arreglar el mundo. Como haría Elizabeth. La mujer que estaba al frente de la emboscada, Regala. Tenía muchas máquinas bajo su mando. Solo hay otra persona con semejante conocimiento. Silence. ¿Pero qué pretende? ¿Por qué ayuda a los rebeldes, Tenak? ¿Cuál es esa parte? Tengo un lugar para probar el Alá Escudo. ¿Para qué andré? ¿Si puedo planear? Así no me preocuparé de que se agoten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.